Buenas tardes, soy Paola Lizondo, espero que estés bien, voy a cantar un blues que sonaba mucho en mi adolescencia, la cantaba Celeste Carvallo, una canción diferente, espero que les guste Dame amor, dame tu corazón, dame tiempo para respirar, está muriéndose el sol Dame música para crear una nueva canción Se abren espacios en el medio de la cumpla, son nuestras voces que se escuchan juntas Dame amor, estoy de muy mal humor, me revolqué por la realidad, y ahora estoy destruida Necesito tu amor, ya no me aguanto otra mentira más, yo por mi cuerpo de mujer te voy a dar la verdad Si todo el mundo vive haciéndonos la verdad Yo necesito que me des tu paz Necesito arrancar todo lo que me quieras Necesito amor, necesito más, más, más libertad Nuestro amor, necesito más, más libertad Más libertad Más libertad Más libertad